¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Come on! ¡Drecupárala! ¡Venga, avanza, 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 avanza! ¡Entrele, entrele, entrele! ¡No lo dejes disparar! ¡No lo dejes disparar! ¡Salga! ¡Sí, no lo vayas! ¡Sí, no lo vayas! ¡Lleguen uno! ¡Que no dispare! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Ábrete! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Kick out! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Wooo! Bueno, bueno, bueno. No, tranquilos cabrón. Vamos, vamos. Bien, vamos. ¡Bien! ¡Vamos, Marcos! ¡Continúa, Marcos! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle, Marcos! ¡Lléguenle, Lléguenle! ¡Lléguenle, Lléguenle! ¡Vete, Brian! ¡Vaya, voltea! ¡Gira, gira, gira! ¡Vamos, chicos! ¡Lléguenle! ¡Marcos, te ayuda! ¡Lléguenle, Ángel! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡No la jueguen! ¡No la jueguen! ¡No la jueguenle! ¡No la jueguenle! ¡Marcos, ve por él! ¡Lléguenle! ¡No la jueguenle! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es hombro! ¡Bien! ¡Balza, balsa, 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 balsa! ¡Lléguenle, piensa, balsa, balsa! ¡Ya, ya! Siéntrala! ¡Lléguenle, Jalim! ¡Lléguenle, Jalim! ¡Lléguenle, Jalim! Presiónalo, presiónalo. Marcos, lléguenle tú. Presiónalo, presiónalo. Eso, muy bien. Date vuelta. Eso, bien. ¡Ayúdenle! ¡Sweep! ¡Bésalo! Siempre será. Aquí, Angel. Aquí, aquí. Venga, venga, venga. ¡Abre los ojos! ¡Lleguen los barcos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó Marcos! ¡Ahí quedó! ¡Mira! ¡Apenas se está acomodando Marcos! ¡Venga! 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 ¡Ahí está chicos! ¡Ábrete Alex! ¡Ábrete! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pruro balón! ¡Pruro balón! ¡Presiana! 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 ¡Ábrela! 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 ¡Ahí está Alex! ¡Muiche! ¡Vámonos! ¡Abre la! ¡Abre la! ¡Abre la! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Cállate! ¡Tírala! ¡Tírala, Brian! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!